hola qué tal hoy quiero enseñaros cómo hacer arroz con purpurina para para bodas y luego una vez que acaba enseñar cómo se hace el arroz os enseñaré qué más se puede pintar con purpurina bueno para hacer el arroz vamos a dar pues arroz lo echaremos así en un cuenquito vamos a necesitar la purpurina que queramos ponerla o sea del color que queramos hacer el arroz y en este caso lo voy a hacer plateado y cola necesitáis un envase donde poder moverlo ya sea esto es para hacer una pequeña muestra si es que este envase es pequeñito utilizar un recipiente más grande donde pone la purpurina y os irá bastante mejor y unas pinzas o un palito para luego mover yo voy a mojar así lo que es el pincel el pincel no voy a poner mucho y solamente voy como a humedecer el arroz como veis el arroz pues apegotona y podéis pensar que es a lo mejor es más difícil de ponerle de ponerle la purpurina ya en este frasco que tengo vacío voy a poner una poca de purpurina y voy añadiendo el arroz en este caso como los garbanzos no puedo echarlo de uno en uno porque me volvía aquí esperando así es que te lo he hecho así y tapó y agitamos de la misma manera una vez que creemos ya que os da la sensación de que se han llenado se han cubierto pues vamos a ver que quedan mirad no quiero apretarlos mirad se quedan apegotonados bueno pues para eso vamos a utilizar la el bastoncillo o unas pinzas movemos para que se separen para adentro volvemos volvemos a tapar y volvemos a agitar en este caso como no he puesto mucho mucha purpurina no la voy a escurrir porque posiblemente hasta me falte miramos otra vez y creo que no que no va a faltar que está cubierto pues entonces vuelco y ahora pues más segura así estirándolo de que no hay ningún grano doble que se haya pegado veis quedan completamente separados y así pues ya tenemos el arroz listo pues para bueno habrá que dejarlo que seque un poquito pero ya lo tendremos listo para usar en bodras o para navidades me he puesto el plastiquito este se lo he puesto porque cuando vayáis a trabajar con con glitter o purpurina sabéis que por mucho cuidado que tenga siempre quedar ahí pues siempre suele caer pues si me forráis así un poco la zona de trabajo con papel de este de iron film con plástico una vez que terminemos cogemos quitamos el plástico y se acabó el problema bueno mirad aquí tengo una pequeña muestra de toda la pasta que podemos que podemos decorar con glitter esto es arroz arroz también en verde lo podemos hacer en varios colores bueno los garbanzos ya sabéis a estos son pajaritas que le he puesto mirad que chulas incluso fideos quedan como unos palitos es súper fácil de hacer mirad las pajaritas en verde vamos a ver aquí tengo también las lentejas he estado haciendo una pequeña muestra de todo para que veáis que no solo son los los garbanzos y que quedan muy chulis las lentejas estas son también de las pequeñitas las otras más grandes porque a lo mejor más estilo platillo y esto son unos rollitos de a ver de espagueti no de tallarines que los he cocido un poco hasta el punto de poder doblarlos y una vez que los tenía doblados le he dado la forma dejado que sequen entonces he aplicado la la cola y la purpurina mirad que rollito más chulo pues para decorar cualquier vaso copita o cualquier diseño que queramos hacer bueno pues ya habéis visto todo lo que podemos hacer este ya está seco este está secando no penséis que tarda mucho en secarse porque como es poquita cantidad lo que le ponemos y luego añadimos la el glitter pues se seca rápido relativamente rápido y mirad que chulo pues para una boda pues lanzar este este tipo de arroz que no deja de ser arroz pero es un tanto original bueno pues espero que os haya gustado el vídeo que le deis a like que lo compartáis que si no estáis suscritos, suscritas, suscribiros que es gratis y que nos vemos en un próximo vídeo adiós y y y y y y y y